En respuesta a una denuncia hecha por los vecinos de la colonia Francisco Herrera por la falta de unidades que brinden el servicio de transporte público, autoridades informaron la modificación del recorrido de la Ruta 3, que a partir de ahora ingresará a estas calles. Dijeron que el tema era la poca consistencia de la ruta para acudir y tener el derrotero cubierto y tener horarios específicos donde ellos pudieran tener la certeza de que iba la ruta a pasar. De acuerdo con el subsecretario de Transporte Público, Miguel Rivera Villa, con esta ampliación se pretende atender a más de 100 familias que viven en la zona, para garantizar que se cumpla con las rutas establecidas en tiempo y forma y evitar incidentes delictivos en la colonia y sus inmediaciones. Lo único que hicimos fue pedir el apoyo de la Ruta 3 para que en un tramo mínimo pudiera cubrir la deficiencia que se presenta en la colonia Francisco de los Herrera y que evidentemente solamente es un tramo de 700 metros los que habría que cubrir la ruta que se sale de ahí, la Ruta 3, se sale un promedio de 700 metros, recorre esos 700 metros y vuelve a ingresar a su ruta normal. No es tal, pero créeme que eso es de gran alivio para los propios usuarios de transporte público. Los propios vecinos afirmaron que con esto se garantizará su seguridad y mejorará la conectividad con el centro de Zacatecas y el bulevar metropolitano. Nos beneficia muchísimo porque la Ruta 11, la verdad, nunca hay camiones aquí. Menos en fin de semana, lo que es sábado y domingo, entre semana. Anteriormente hubo una niñita violada por aquí en la bajada, aquí por frente de los panteones, precisamente porque seguía venían caminando, porque nunca jamás hay camiones. Sería mucho beneficio para nosotros que no vamos a caminar de aquí hasta Tres Cruces, que es al bulevar donde pasan las demás rutas. A pesar de esto, Rivera Villa reconoció que los problemas con la Ruta 11, que también tienen presencia en la colonia Francisco Herrera, no ha podido resolverse debido a la falta de unidades y agregó que se tiene detectada la nula presencia de camiones durante los fines de semana. Más allá de 30 concesiones, un promedio de 36 concesiones, solamente por cuestiones de carácter mecánico, por cuestiones de carácter físico, mecánico, solamente andan trabajando un promedio entre 12 y 14 concesiones, y a veces 8, y los sábados 4, y los domingos ninguna. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres. Gracias. 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 Gracias.